Mi nombre es Manuel Ortiz, soy profesor de la Facultad de Ciencias Humanas desde hace 26 años y vengo desempeñándome como investigador dentro de las actividades que realizo en la Facultad. Bueno, el proyecto del Observatorio Global Mediático de la Frontera, cuya denominación es ObservaFrontera, es un proyecto que nace en el 2009, fundamentalmente a través del interés de cuatro académicos de esta Facultad, el maestro Marcos Ramírez, el doctor Hugo Méndez, el maestro Adolfo Soto y yo. Los cuatro que llegamos de común acuerdo, el observatorio tenía que estar en el espacio de la universidad, particularmente la Facultad. Fundamentalmente uno es documentar la forma en la que los medios de comunicación, van, lo refiero hace un momento, van registrando la vida cotidiana en temas de frontera, que pueden ser ambientales, que pueden ser políticos, culturales, y en lo político, bueno, hay cosas que tienen que ver con migración, que tienen que ver con género, que tienen que ver con libertades ciudadanas, o sea, hay un conjunto de subtemas que cada uno de nosotros ha venido abordando. O sea, la inmigración hemos venido documentándola desde aquel entonces cada vez de manera más precisa y aquí tengo que reconocer el trabajo de expertos en este campo. Lo que nosotros pensamos es que los fenómenos, si bien son locales, hay una denominación que se llama local. Esto es, tienen que ver con los espacios en los cuales ocurre, que son las entidades específicamente locales, pero que tienen una significancia global. Cuando tenemos la oportunidad de presentar estos trabajos en los congresos, me da mucho gusto ver cómo la madurez que ellos tienen y la posibilidad que tienen de exponer lo que hicieron, porque no hablan de lo que hacen. Yo veo a los estudiantes que están delante de un público, a veces estudiantes, a veces maestros, a veces investigadores. Me da mucho gusto porque eso finalmente es parte de la tarea que creo que invitar a los estudiantes a que tengan experiencias más allá del aula, puedan ser partícipes de un trabajo de investigación. Gracias. 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 Gracias.